Vamos a cambiar de tema amigos, dos personas resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado en la vía Guayaquil-Santelena. Un testigo captó imágenes sorprendentes, impactantes del choque entre dos buses de transporte interprovincial. Veamos. Ocurrió en el kilómetro 22 de la vía a la costa, cuando el conductor del bus de la cooperativa Villamil dejaba a una pasajera y el chofer de la unidad de la CLP no pudo frenar a tiempo y chocó. El señor cobrador me estaba abriendo la puerta para yo bajar. En el momento que se estaba estacionando vino y golpeó al otro bus que venía de la parte de atrás. El cobrador salió chispeado y cayó en la parte de aquí, lo que es la zanja. Y yo me cogí porque tal fue el golpe que salí rodando por las gradas, por las escaleras del carro. ¿Y dónde se golpeó usted? Toda la parte de atrás, la espalda, la cabeza. El exceso de velocidad, eso es lo que puede ver de parte de libertad peninsular. Todos andan a la carrera aquí en esta vía. Fue fuerte, la Villamil estaba toda destrozada la parte de atrás, los asientos se veían en el aire, no se veían. Y la otra también tenía la puerta toda, se le había volado. El conductor de la Villamil pues fue llevado a la unidad de fragancia con el orden del fiscal. Y el conductor de la CLP se dio a la fuga. Aquí tiene que hacerse ya el peritaje y la investigación del accidente de tránsito. Producto del accidente, dos personas resultaron heridas. La señora, cuando nosotros la vimos que se la llevaron en la ambulancia, estaba con la pierna fracturada. El otro señor sí tenía toda la parte de la cabeza y la nariz toda fracturada. Según los moradores, los accidentes son constantes en el sector. Estos incidentes siempre suceden, no es la primera vez. Aquí también hubo otra vez un volcamiento de auto. Otra vez atropellaron a un niño del lado de allá. Esta es una vía de tres carriles. Imagínense el poco espacio que hay aquí para poderse parquear, acoger pasajeros. Por lo que veo no hay ningún letrero que diga paradero. Incluso no está, por decir, un puente peatón. El paradero es más adelante que en Chongó, en kilómetro 24. A la entrada del recinto Casas Viejas funciona un paradero improvisado y muy cerca hay una escuela cuyos padres de familia se sienten preocupados. Aquí necesitamos un semáforo, por lo menos un semáforo. El problema sería para los niños, porque imagínense niños chiquitos tenemos que cruzar todas las mañanas de allá acá. Y con el peligro es que pasa un carro y otro carro y nos estropee tanto a nosotros como a los niños. Esperan que sus pedidos sean atendidos para evitar más accidentes. Con el apoyo de imágenes del reportero comunitario Ronnie Álava, informó Rosalena Vázquez.